hola amigos de cómo hacer espero que se encuentren muy bien hoy vamos a aprender a hacer esto este canasto de madera que también es algo muy fácil de vender que se puede fabricar de una forma sencilla puede ser principiante o ya tener conocimientos de carpintería y lo vas a poder hacer siguiendo siguiendo los pasos ahí les estoy mostrando por si por si alguno no tiene lijadora orbital o roto orbital o lijadora de banda pero si tiene una amoladora por eso les estoy mostrando que existe esta opción que son estos discos flap que son para lijar con la amoladora por supuesto la amoladora siempre es una herramienta compleja y peligrosa hacerlo con cuidado tratar de que la pieza no se mueva se llaman discos flap bueno ahí lo vamos a hacer como siempre las perforaciones que nosotros hacemos para para luego que los tornillos queden embutidos con nuestra mecha de 10 milímetros con un taladro de mano les estoy haciendo en este momento como siempre tratando de hacer todo con la menor cantidad de herramientas posibles con los materiales más baratos para todos aquellos que están empezando aquellos que ya tienen muchas herramientas mejor pero trato de usar lo mínimo y lo más lo más común no es cierto es más común tener un taladro de de mano que un taladro de banco por eso es lo que ocupo bien esos van a ser los soportes digamos la parte estructural de nuestro canasto yo todas las medidas les voy a dejar al final del vídeo y como siempre les pido que solamente te lleva un segundo darle un like comentar el vídeo suscribirte eso nos ayuda muchísimo porque somos un canal muy nuevo recién estamos empezando nos está yendo bien porque estamos estoy subiendo suscriptores todos los días pero si nos puedes apoyar seguimos haciendo este tipo de vídeo que seguramente te pueden servir siempre orientado a aquello que puedas hacer de una forma casera o aquello que puedas empezar si te gusta la carpintería como un emprendimiento por ejemplo para ganar dinero tratando de mostrar todo aquello que es fácil de hacer y que sobre todo en nuestra experiencia que tenemos muchos años en esto se puede vender y puedes comenzar porque no es lo mismo comenzar un emprendimiento y lograr tus primeras ventas que que no hacerlo no cierto estos son productos sencillos de fabricar con pocas herramientas con una madera económica estamos trabajando con pino y éste lo puedes hacer perfectamente y ahí te voy mostrando cómo vas armando el canasto no que no tiene mucha no tiene mucho secreto pero lo vas armando bien despacio lo hacemos todo con tornillo para que primero que quede más más prolijo no es lo mismo ver la cabecita de un tornillo ahí embutida que un clavo no cierto no queda no queda bien sobre todo si esto lo vamos a usar para vender este y sobre todo porque nosotros lo vamos a vender en crudo o pintado con un teñido con un aceite que yo ocupo un aceite que es que funciona muy bien para la madera muy bien para la madera si te interesa saber cuál es o qué es que haga algún videito explicando ese tipo de cosas dejámelo en los comentarios ahora vas a ver al final el aceite que le ponemos qué bien que funciona y sobre todo muy económico y bien una vez que vamos armando toda la estructura con mucho cuidado con tornillos con cola con la de carpintero con la vinílica yo te voy a dejar también mi instagram que va a aparecer en pantalla para que para que puedas ver y puedas consultar ahí las cosas que nosotros fabricamos y vendemos ya hace muchos años ahí también te puedes dar alguna idea no cierto creo que si entre todos nos ayudamos es mucho más fácil así que si te puedo ayudar con algunas ideas ahí si sos de argentina te van a servir incluso los precios porque público las cosas con precio para que vea los precios de lo que se puede vender y si no sos de la argentina bueno te puede servir los los modelos las cosas que estamos fabricando todo en todo en madera gran parte de ello en pino a veces usamos un poquito de eucalipto si ahora le vamos a poner la parte de abajo que simplemente lo hacemos con machimbre si con machimbre de media pulgada el machimbre común pero de buena calidad siempre usamos machimbre de primera porque entonces nos aseguramos que los dos lados estén bien bien cepillados de fábrica no desde la machimbradora bueno ahí le ponemos los tornillos pero le ponemos una parte nomás si hasta la mitad cosa de primero ver si está todo bien escuadrado antes de mandar el tornillo hasta el fondo porque a veces una vez que el tornillo entra la cabecita puede querer zafar o algo y no se puede sacar ahí cuando nos aseguramos que todo está bien si ya tornillo al fondo metemos hasta el fondo los otros dos que habían quedado por la mitad y ya tenemos el piso listo entonces nuestro canasto empieza a quedar prácticamente listo con una lija a mano podemos sacarle un poquito los cantos ahí lo que yo hago es ponerle unos clavitos sin cabeza sí que son apenas de 15 milímetros si el machimbre tiene 10 milímetros así que sólo para que pase y lo deje apoyando esos cuatro esclavitos que apoye la parte central porque como le pusimos cola si apoya eso en una hora está está seco y está bien tomado ahora le voy a hacer con la fresadora todo alrededor un pequeño surquito un pequeño bajo relieve un fresado que eso le va a dar otra terminación totalmente distinta al canasto y va a hacer que quede mucho más mucho más profesional no cierto y puede ser la diferencia a la hora de vender entre vender y no vender esto lo puedes vender por internet si tenés un comercio lo puede vender un comercio si tenés algún amigo que tenga un comercio puedes darle este tipo de cosas en consignación y compartir las ventas todas las medidas van a estar al final del vídeo este no te olvides de dejarnos un like por favor un comentario y ahí vas a ver cómo quedó queda muy bien luego de que le colocamos el aceite vas a ver cómo queda distinto con un color un poquito más tostado y espero que les haya gustado les dejo las medidas nos vemos en el próximo vídeo gracias que sigan bien y Gracias.